Servicio a la comunidad, pues se requiere con suma urgencias, donantes de sangre y plaquetas para nuestro colega redactor Oscar Flores, quien está internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Él es un joven periodista, bueno, le detectaron leucemia, está ingresado en la unidad de cuidados intensivos y para poder donar puede usted acercarse al banco de sangre del INEN, ubicado en la puerta 4 de este establecimiento de salud. Para más información, comuníquese al teléfono que aparece en la pantalla en este momento, 979-475-560 o el 990-362-253. Bueno, la familia y los compañeros de trabajo, por supuesto, estaremos agradecidos, pero sobre todo, si podemos ayudar, ya lo sabe, puede usted seguir donando sangre. En este caso, estamos haciendo un eco del pedido de la familia para lograr la recuperación de nuestro compañero de trabajo.